Jueves y estoy ya Liberado porque ya puedo expresarme Con pinches vulgaridades Como a mi me gusta wey Pues es que el episodio pasado había que guardar Respeto wey, el antepasado Y aún así se pusieron a decir que el pokemon Y que chicorita y que quien sabe Bueno, había que suplirlo De alguna manera Bienvenidos Bienvenidos sean nuevamente A una transmisión más De esto que es Una historia antes de dormir Una historia antes de dormir Ya Paquita revivió wey Si, no mames Paquita Mira primero pégate al micro hija Estoy pegada al micro No mames Isma es el que casi yo no lo oigo bien Yo no se como voy a salir a calidad de este audio Pero bueno Yo me escucho precios en todos los audios Pero aquí no vamos a hablar de vos Vamos a hablar de tus fobias wey Que pedo la cripta Es que si, bueno si Tengo un problema amigos Tengo muchas fobias Bueno no, no Ya se me están quitando varias Se me están quitando varias Pero si me da mucho miedo Los lugares encerrados Oigan episodio número 41 El episodio especial de Halloween Van a ver ahí como Paquita se nos desmayan Y salgo corriendo Al lado de una cripta No neta De Don Peredo Fuera de relajo Este Wey Yo no estaba concentrada En que estábamos haciendo Sabes Yo no recuerdo Que fue lo que platicaron ellos dos No se que Entonces yo Yo voy a aprender Junto con ustedes A través del video Que fue lo que vivimos Porque Yo estaba Estaba desenchufada Concentrada en ese momento De sobrevivir Y nada más ¿Y a qué? A mis miedos Si es porque no la saco Wey ¿Eh? Porque no le alcanza No se ve No se ve Ese es el detalle Bienvenidos amigos Al episodio número 43 Casi llegamos ya A los 50 Wey Nos falta poquito Fíjate Ya llegando a los 54 Ya es un año De episodios Ya es un año de episodios Y eso que ahorita Ya estamos De doble Entonces casi el año ¿No? 50 Me van a alcanzar a mí En mi canal Wey Yo tengo 62 Esa es la constancia Paquita ¿Cuál es tu canal? Dile a la gente ¿Cuál es tu canal? Para que también te sigan En tu canal Donde hablas ¿De qué hablas ahí? De motociclismo Y acabo de abrir otro canal Que se llama El Depa de Paquita ¿Y de ahí de qué hablas? Ahí voy a poner Recetas de cocina Y cómo sobrevivir Siendo soltera Solitaria En un departamento ¿Cómo sobrevivir Con 15 pesos wey? Ajá Una semana Como tú wey Comiendo tacos de mayonesa La mayonesa La costeña Cuesta como 31 Y la McCormick 36 Creo que ahí saben igual Está cabrón Vamos a tener una sección De cómo preparar tacos de mayonesa Sí, a ver ¿Quién come tacos de mayonesa? O sea A huevo Pues es como que todos ¿No? No Verga Solamente tú estás malito A la cabeza Bienvenidos amigos A episodio número 43 Un saludo para toda la gente Que nos acompañó En el episodio especial Que nos acompañó También en el episodio Número 42 Que se aventó mi querido Isma Y la gente que nos está acompañando El día de hoy Jueves En este episodio número 43 Están listos Para empezar con la historia Del día de hoy All right Yes Bueno Ahí les va Les voy a hacer primero un examen ¿Un examen? A ver de qué Ahí les va Si yo les dijera que Jerusalén Es la capital de Israel Esto sería Falso o verdadero Verdadero No sé Bueno acá mi querido Isma Dice que Jerusalén Es la capital de Israel Sí Verdadero Pues es falso La capital de Israel Y todos sus años de estudio Wey Tanto pinche libro Para que venga a decir Perdón La capital de Israel Es Tel Aviv ¿A poco? La ciudad de Tel Aviv Pero oficial Oficialmente Claro ¿Ahorita? Ahorita Hoy por hoy Ahí les va La siguiente A ver esta me la contestas tú Paquita Si yo les dijera Que Jerusalén Pertenece a Cisjordania Esto sería Verdadero o falso ¿Qué es Cisjordania Para empezar? Tú aventúrate Tú nomás di sí o no Sí Muy bien Una parte Una parte De la ciudad de Jerusalén Se encuentra ubicada Dentro del territorio palestino De Cisjordania Orale Mira Aprendí algo Paquita Paquita uno Isma C Puta madre Y sin leer Y sin leer Y por último Otra vez para ti Mi querido Isma Si yo les dijera Que Jerusalén Escucha bien Que Jerusalén Es la única ciudad En el mundo Donde convergen Las tres religiones Más importantes Más importantes Más importantes Del mundo Esto sería Cierto o falso Que estamos hablando Del judaísmo Del cristianismo Y Del budismo No Musulmanes Sí, sí Seguro Es que es una capital Religiosa del mundo Wey Cierto En la ciudad Se encuentra La iglesia Del santo sepulcro Que bajo las creencias Católico cristianas Fue el lugar De descanso De los restos físicos De Jesus Christ Y por supuesto El lugar donde Al tercer día Resucitó Para dar inicio Con la más grande Historia De la humanidad El día de De exactamente Este Y Ay cabrón ¿Dónde me quedé? De la humanidad Se perdió Al este Isma 1 Fernando 0 Al este Fíjense bien Al este se encuentra La cúpula de la roca Y la mezquita De Al-Aqsa Al-Aqsa Nada más y nada menos El lugar Desde donde Presuntamente Y según las creencias Musulmanas El profeta Mahoma Ascendió al cielo Y solo unos pasos Al sur Se encuentra un muro Un muro Que según las creencias Judías Es muy muy importante Y con una historia Interesantísima Verán El rey Salomón Según los escritos bíblicos Construyó un gran templo Para albergar Entre otras cosas El arca de la alianza Una de las reliquias Judías más veneradas Pues en ella Durante el éxodo De los judíos Liberados por Dios De Egipto Transportaron las tablas De oro Que contenían Los diez mandamientos Escritos por Dios Y entregados A Moisés En el monte Sinaí En el monte Sinaí Correcto El templo fue destruido Completamente Por los babilonios En el año 500 Antes de Cristo Y luego reconstruido Por Herodes Y destruido nuevamente Por los romanos En el año 70 O sea ya después De Cristo Y todo lo que quedó Fue un muro El sitio más sagrado Y venerado Por los judíos El muro De los lamentos Vamos bien Paquita Sí Ok hoy te ocupo Al cien No si ya me tomé Un café Andamos bien Y una chokis De chocolate Y así Como Jerusalén Así es como Jerusalén Se vuelve una ciudad Reclamada Por las tres religiones Más importantes Del mundo Una ciudad Que es el centro De un conflicto Religioso Y donde sucederá La batalla final Entre las fuerzas De Dios Y de Satanás En el Armagedón Con las trompetas De los jinetes Del apocalipsis Y todo Supuestamente ahí va a ser También la batalla En esa zona Ahí va a ser el mundial Ahí va a ser entonces Pero también es el centro De un conflicto político Y social Que ha llevado A incontables guerras Entre judíos Y musulmanes Aquí se pone más interesante La cosa Y quiero que Entiendan de qué se va a tratar Este rollo Entre palestinos E israelitas Que ha provocado Actos tan viles Y despreciables Como los hechos En los Juegos Olímpicos De Munich En el 72 Cuando 11 atletas De Israel Fueron secuestrados Y asesinados Por un comando Terrorista Palestino Hoy en una historia Antes de dormir Profundizaremos en los conflictos Entre Israel y Palestina Para comprender Por decir algo Un poco mejor Esas imágenes Tan desgarradoras En las que niños y niñas En hogares En Medio Oriente Caminan entre sangre Y balas En las que miles de personas Son desplazadas De sus hogares Y familias enteras Son destrozadas Este episodio También es un esfuerzo Personal Por compartir Con todos ustedes Información que me ha costado Meses De lectura Y que creo Es muy importante Pero como país La postura que tomemos Siendo México Frente a estos Conflictos Puede marcar la diferencia En nuestro futuro Como nación ¿A poco? Te quiero de presidente Entonces Han visto todas estas noticias Que año con año De los refugiados De Palestina Y que se van Y que llegan Y que todo esto Pues hoy vamos a entender Qué pedo Entre palestinos E israelitas Por qué están peleando Y todo el show Bienvenidos Al episodio número 43 De Una historia antes de dormir Y nos damos El shot De bienvenida Ok Andar Incricos A ver Muy bien Salud entonces Bienvenidos a esto Que es Una historia antes de dormir Episodio número 43 Salud Y ahorita pelle Que era frenando Salud Real Real ¡Gracias por ver! Que un chingo de gente se tenga que huir, que tenga que huir a otros países y sobre todo niños y niñas que han dejado sus lugares de origen a causa de este conflicto y que todos hemos escuchado hablar de esto, todos hemos escuchado hablar de los refugiados de Palestina y de Israel y que todo este pedo, pero yo creo que muy pocos realmente entendemos la raíz del problema. Y que yo no, a mí no me cabía en la cabeza, fíjate, esto va a sonar muy raro, pero seguramente a alguien más le ha pasado, ¿verdad? Yo pensaba, ¿verdad? Decía, ay, pues la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de los Pasteles y no sé qué y así. Yo decía, ah, pues se pelean un día, dos y ya se arregló el asunto. Pero ya después cuando me dijeron cuántos años duraba y que yo después pasé de noche, pues, y ya me puse a investigar que cuánto duraban unas guerras, dije, ¿qué? ¿Por qué? Décadas, a veces décadas. O sea, niños que crecieron y que no conocieron otra cosa, se murieron. ¿Qué guerra? Era guerra. Sí. Y no conocieron otra cosa que no fuera eso. Y dije, ¿por qué? No entendía eso. Pues es justamente el caso. Y para intentar comprender un conflicto tan complejo como la primera, tan complejo, la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué chingados pelean Palestina e Israel? Y la respuesta a esta pregunta resulta igual de compleja, pero ahí les va. ¿Vale? Me gusta mucho comenzar aclarando algunos conceptos y el primero del que quiero hablarles es el antisemitismo. ¿Alguna vez habían escuchado esta palabra? Yo había escuchado la palabra, pero el concepto no lo tengo claro. Antisemitismo. Antes del surgimiento del cristianismo y sus bases, o sea, se semecele, los sucesos narrados en el Nuevo Testamento, ¿no? Lo de Jesús, la pasión de Cristo y todo esto. La mayoría de la población en Medio Oriente eran judíos. ¿Antes de? Antes de, sí. De todo esto, la mayoría eran judíos. ¿Y qué creen? ¿Qué? ¿En qué creen que creen los judíos? O sea, ¿cómo ustedes perciben a los judíos? Como si te preguntara yo, Ari, ¿en qué creen los judíos? ¿Qué dirías? Yo digo que creen en Jesús. Ajá. ¿Error? Bueno, sí, porque si es cristianismo y ellos son del judaísmo, ¿no? O algo así. Ajá, sí, judaísmo. Pues no, no sé, la verdad. Entonces, ¿qué creen? Si son del judaísmo, creen en judas. En judas. En el traicion. ¡Oh, Judas traicionó! Sí. Pero hubo judas que no. ¿Eh? El judas Tadeo o el judas Escariote o el judas Juan. Ah, pero bueno, pues puede ser que sea. Pero si ya ves que a Jesucristo le decían el rey de los judíos. Sí, ajá, ¿por eso? Bueno, porque él se proclamó, lo proclamaron así. Es que caía gordo, güey. Por eso se lo chingaron. Bueno, pero fíjate, exacto, vamos dando en puntos clave. Que yo llegue un día aquí, güey. Ah, yo soy el jefe, güey, del podcast, güey. Pues me van a hacer así, me van a agarrar rencilla, güey. Yo soy el rey de un instante de dormir, güey. O sea, ese güey la cagó. Mira, vamos a analizar punto por punto. Ahora, las tierras de Israel no eran de los judíos originalmente, ¿no? Ellos llegaron después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí te va. Ok. Ahí te va. Primero vamos a analizar punto por punto en qué creen los judíos. Ok. Uno. Existe un solo Dios creador de todo y a diferencia de otros papás, este papá sí tiene un hijo favorito, güey. Ok. El pueblo hebreo es su favorito. Y el pueblo hebreo son las personas que salieron de Egipto y se asentaron en la región de lo que actualmente es Israel y la provincia antigua de Canán. El pueblo que salió liberado de Egipto. ¿Que comían maná? Sí. ¿Sí? ¿El pan? Ajá. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, esos que salieron de Egipto llegaron a esa zona, se asentaron y a esas personas se les conoce como hebreos. Entonces, existe un solo Dios creador de todo y el pueblo favorito de Dios es los hebreos. Ok. Dos. Los diez mandamientos bíblicos fueron dictados por Dios, por Dios mismo a Moisés. Digo, sí está el pedo. Quien mata a la verga. Sí. Quien robe, chinga a su madre. Exactamente. No vas a chopulinear. Tres. Tres. Un Mesías habrá de llegar para gobernar al pueblo judío y al resto del mundo. O sea, Jesús no fue el Mesías para ellos. Ah, ahí está el pedón. Ellos todavía están esperando al Mesías. Sí, sí, sí. Y cuatro, el contenido de la Torah le fue dictado a los profetas por Dios mismo y es reflejo fiel de su voluntad divina. Ok. ¿Sale? Entonces, la Biblia de ellos es la Torah y todo lo que dice ahí son palabras textuales de Dios quien dictó todo esto a los profetas. Listo. Ok. Se entendió más o menos cuáles son los puntos más clave de las creencias judías. Sí. ¿Sale? Ahora, llega Jesús, güey, como dices tú, a revolucionar todo el pedo, güey. Y pues los judíos dicen, oíste, güey. Oíste, güey. Oíste, güey. E incluso, aunque no haya sido precisamente así, tenemos esta percepción de que los judíos participaron activamente en la muerte de Jesús. ¿No? Pues sí. Güey, las representaciones, güey, los viacrucis, ¿no? ¿Quién la va a hacer de judío? Y son los que le pegan a Jesús, güey. Sí. ¿No? Y son los que votan, sí, que lo crucifican. Entonces, tenemos esta percepción de que los pinches judíos son bien ojetes. Sí, son culeros y recorosos. Entonces, fíjense bien, ¿eh? Estos son puntos muy clave. Para los judíos, los eventos de la Biblia marcaron el inicio de un estigma y odio hacia ellos, que se conoce como antisemitismo. ¿Qué significa tendencia o actitud de hostilidad sistemática hacia los judíos? Ok. Repite, please. Desde que inició lo de la Biblia y desde que, obviamente, muchos de ellos no estaban de acuerdo con lo que Jesús predicaba y que estuvieron ahí en su muerte, que muchos sí participaron, muchos otros no, desde entonces se empezó con la creencia y este odio de que los judíos eran malos, eran malvados. Y a este odio sistemático hacia la comunidad judía se le llama antisemitismo. O sea que cualquier persona del planeta puede ser un antisemita. Cualquier persona del planeta que odie a los judíos y que manifieste un odio sistemático hacia ellos es antisemita. ¿Hay Hitler? Es correcto. Ok. Uno de los principales antisemitas de la historia. Hitler. Ok, ok. Listo. Vamos bien hasta aquí en la historia. Sí, sí. Perfecto. Ahora, el otro concepto es el sionismo. Ni idea. Antisemitismo, sionismo. ¿Habían escuchado esta palabra? Ni una. Todo para mí es nuevo. Pues sionismo es básicamente los judíos diciendo váyanse a la verga. ¡Oh! Todos, váyanse a la verga, todos nosotros vamos a formar un pinche país solo para judíos donde nadie nos ande chingando. Ah, ok. O sea que cualquier persona del mundo no puede ser un sionista. Oye, pero entonces fíjate, la tienen complicada los judíos, ¿eh? Desde mucho tiempo atrás han sido... Víctimas. Sí, o sea... Víctimas de este odio. Pero, pero ¿por qué? Pues por lo que te estoy diciendo, pues. No, pero no solamente en esta etapa, sino en más atrás también, ¿no? Pues empezó con lo de Jesús, pues. Ah, ok, ok. O sea, a partir de que empezaron a relacionar a los judíos de mala forma con Jesús y que empezó a crecer el cristianismo y todo esto, pues entonces empezó el odio desde entonces. Ya. Y entonces les decía, el sionismo es básicamente lo opuesto al antisemitismo, ¿sale? En el siglo XIX. En el siglo XIX el antisemitismo se volvió muy fuerte en Europa y el sionismo fue la respuesta de los judíos a esto. ¿Se va entendiendo? Sí. Entonces, los judíos decían algo bien interesante, chéquense. Dios nos prometió una tierra que ellos le llaman Sion, que actualmente se ubica en lo que hoy es Israel según ellos. Y decir que somos judíos es como decir los polacos o los franceses. Es decir, judío no tiene que ver con una religión, sino con una zona geográfica. ¿Con una nación? Con una nación. Ok. Es como, ser judío para ellos no es decir, practico el judaísmo, no. Para ellos decir judío era, soy judío porque pertenezco a una nación. Ajá. Ok. Como un polaco a Polonia, como un francés a Francia. Entonces, esto es bien interesante y resulta clave entender esto para entender también todo el movimiento sionista. Ajá. ¿Vale? Ok. Nos va a dar un parálisis ahorita. Pero bueno, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sí. Entonces, les prometió esta tierra que ellos llaman Sion y que se ubica en lo que hoy es Israel. Israel y que ellos decían que es una zona geográfica que es para ellos. Y al igual que los polacos y los franceses, pues todo esto es lo que desemboca a esta creencia de que ellos tendrán su propia nación. Fue así como Theodor Herzl lidera uno de los mayores movimientos políticos nacionalistas, que según él pondría fin a la persecución, odio, estigmatización y racismo en contra del pueblo judío. ¿Cómo? Dándoles una nación, dándoles un país, dándoles una tierra que les fue prometida. ¿No? Ajá. Entonces, este, ahora comenzamos en el siglo XX. ¿Sale? Ajá. Y en 1914 está ya la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano que controlaba toda esta región de la que les estoy hablando, de Medio Oriente, o sea, lo que hoy es Israel y Palestina, pues pasó a valer artísima verga. Sí. El Imperio Otomano pasó a valer verga, güey, y el control de esa región pasó a manos de la poderosísima Gran Bretaña. Oh, mi reina. Sí, entonces los otomanos eran dueños de esa área, pasa la Primera Guerra Mundial, se van a la chingada, y ahora Gran Bretaña toma posesión de esa zona. Y más rápido que la reina, quitándole los frenos al carro de la princesa Diana, güey, pues todo se fue a la chingada, ¿no? Ay, no, ya no podemos maldecir a alguien que se morirá. Y el 2 de noviembre de 1917, tras la Primera Guerra Mundial, el ministro de Relaciones Exteriores, chéquense esto, de la Gran Bretaña, le mandó una carta a un güey que se llama Lionel Walter Rothschild. ¿Y qué le dijo? Le mandó una carta, y sí, si tuvieron algo de ahí de que le sonó el apellido Rothschild, pues sí, tienen toda la razón, de las familias más poderosas del mundo y supuestos miembros de los Illuminati, los Rothschild, ¿sale? Quien en ese entonces, además de banquero, este güey, Lionel Rothschild, era un banquero súper importante, güey, con un chingo de lana, pero también era líder de la comunidad judía en la Gran Bretaña. Y básicamente la carta decía lo siguiente. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo andas? Préstame un barito, ¿no? No seas culo, güey, porfa. Y, güey, nada más para decirte que ya se acabó este pedo de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, y nosotros, el gobierno de Gran Bretaña, te queremos un chingo. Pues, ¿cómo no? Tienes un chingo de barro, eres de los banqueros más importantes. Y sabemos lo importante que es para ti y tu comunidad tener un Estado soberano judío. Así que no hay pedo, güey, cáele para allá. Ya es de nosotros, cáele para allá, a la tierra de Palestina, con toda tu gente nosotros te apoyamos. Nomás no le hagas el feo a los musulmanes estando allá, güey, no los trates culero, porfa. Bye, que estés bien, besos, xoxo. Entonces, esto lo hizo el jefe de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, y obviamente Rocha va a ser de los más poderosos y de los judíos más importantes. Pues dijo, ¿saben qué? A huevo. Hay que caerle todos para allá. Este pedo ya es de nosotros. Pero con los musulmanes ahí. Con los musulmanes ahí. Entonces, vamos a ver una foto de Lionel Walter Rocha. A ver qué me dicen de este güey. ¿Sale? Ok. Muy bien. Ahí estamos viendo la fotografía en pantalla. Ah, sí, tiene cabeza de judío. Sí, pero... Es un señor barbón, pelón, regordete, muy bien vestido, con un libro en la mano, güey. Pelón. Pero hay que ver su outfit, es el que lo delata total, totalmente. El corte, por ejemplo, podemos ver que no es un corte inglés, ni tampoco italiano, que eran los que reinaban en la moda en ese tiempo. Es un corte de judío total, güey. Pues, yo le veo la cara de judío. Sí. Sí. Pero comer bien. O sea, es que hay una característica, pues, ¿no? Y de adinerado, ¿no? Ajá. Sí. Que ojo, también se relaciona mucho esto, ¿no? Que si eres judío, tienes lana. Y que sabes hacer negocio. Y vendes. Exacto. Entonces, esto también es importante. Pero bueno, ahí conocemos a... Mi abuelita decía, tengo sangre judía. Y yo, ay, abuela. Ustedes vienen de sangre judía. Eso decía mi abuela. ¿Quién sabe? Por razón caes mal. Ay, nomás a ti, fíjate. Has de ser tú alemán, yo creo. Es antisemita. Es antisemita. Entonces, bueno, ahí está Lionel Rochelle, una de las personas más poderosas en el mundo en ese momento. Y así, güey, con la conocida declaración Belfort, porque así se llamaba el pinche primer ministro de Inglaterra, Arthur James Belfort, un chingo de judíos comenzaron a llegar a Palestina a decir, ¡Ah, huevo, güey! Por fin se nos hizo lo que tanto se nos prometió. Y los musulmanes que estaban ahí dijeron, ¡No mames! ¿Qué pedo con estos güeyes? ¿De dónde están saliendo tanto? ¿Por qué están llegando? Como nosotros aquí en Galaxia con los de Guerrero y los de Ciudad de México, güey. Sí, exactamente. Es lo mismo, pero a gran escala, güey. Como los gringos con nosotros. Ah, también. O como nosotros con los gringos. O como nosotros con los de Guatemala, güey. Sí, o sea, sí. Pero ahí vamos viendo cuáles son las raíces de este problema. Entonces, los musulmanes que ya estaban ahí dijeron, ¡No mames! ¿Qué pedo con estos güeyes? Y entonces ahora vamos entendiendo qué pedo con la raíz del problema. ¿Sale? Después, otro güey antisemita con mucho poder y un bigote chistosín. Ya saben de quién estoy hablando. Adolf Hitler comenzó a matar a millones de judíos. Así que más y más se fueron de donde estaban a Palestina. Muchas comunidades europeas, al ver todo lo de la Segunda Guerra Mundial y que Hitler los estaba matando, dijeron, güey, no, pues vámonos para allá. Entonces, se fueron para allá, para Palestina. Claro que para este punto los musulmanes ya estaban hasta la chingada, güey. Y comenzó la tensión entre ambos grupos. En 1947, la ONU dijo, a ver, güeyes, ya no se peleen. Ya, a ver, de aquí para acá es judío y de aquí para allá es musulmán. Y Maluma, güey, publicó una historia que decía paz. Y con eso se soluciona el pedo. ¡Ay, ya ven, el reggaetón es bueno! Entonces, la ONU dijo, la ONU dijo, ya no se peleen. Ya, miren, ya de aquí para acá va a ser judío y de aquí para acá va a ser musulmán. Y ya, no, se acabó el problema. Los judíos dijeron, a huevo. Pero los musulmanes dijeron, están bien pendejos, pues si esto ya era nuestro, ¿por qué lo vamos a perder? ¡A huevo! Y luego, güey, en el 48, el 14 de mayo, para ser exactos, un güey llamado David Ben Gurion, líder judío, proclamó el establecimiento del Estado Judío de Israel. Al día siguiente, cinco países árabes le declararon la guerra. ¡Chinga! Es que qué necesidad. O sea, esto es una pelea de, ya más bien como de, no, esto es mío, y ya. Sí, correcto. Y de creencias, porque defienden a su dios a tope. Ajá. O sea, también es una guerra cristera, podría decirlo. Es correcto. Entonces, fíjense, David Ben Gurion, líder judío, dice, a ver, ya estoy hasta la madre, la ONU ya dijo que Simón, que esto es de nosotros, entonces el día de hoy, 14 de mayo, yo proclamo el establecimiento del Estado Soberano de Israel. ¡Pum! Y al día siguiente, muchos países árabes de la zona dicen, estás pero bien pendejo, y le declaran la guerra, güey. O sea, desde que nació el Estado de Israel como tal, nació en guerra, güey. ¡Chín! Oye, y bueno, ¿y cuál sería su finalidad? Sería acabar con todo un grupo, por ejemplo, los musulmanes contra los judíos, se los chingan, y ya, entonces ya es mía. Sí, les quitan todos. nosotros a los musulmanes, pero ya es mío. Sí, ahorita lo vamos a ver en una... Pues qué mensos, porque el ciclo de vida, güey, no se va a acabar, van a seguir naciendo, y esos niños van a seguir creciendo con esa idea, y esos niños con esa idea. Pero la idea es adoctrinar, también, ¿no? Desde pequeños. Ajá, por eso te digo, si es... Y la verdad, si dejan a los judíos, nos chingan a todos, ¿sí? Esos güeyes son potentes. Quisieran que su onda fuera la única en el planeta, y su idioma, y sus costumbres, y todo. Puede ser. Yo, la verdad, nunca me ha tocado platicar con alguien judío, güey. Sinceramente. Tampoco. Pero no han visto acá sus conferencias, o la guerra misma. No. ¿No? No. Es que está feo, ¿no, güey? Está interesante. Pero miren, vamos a poner ambientación, güey, porque ahí con musiquita se siente más chingón. Y árabes, uh, ¿no? Entonces, ahí les va. Entonces, al día siguiente de que se declara el Estado de Israel, cinco países árabes declaran la guerra. Ajá. Duró un año y ganó Israel y ganó Israel. Se apropió de la parte oriental de Jerusalén. Palestina se quedó con Cisjordania y la otra parte de la ciudad de Jerusalén, güey. Y Egipto, que también andaba ahí nomás a ver qué agarraba, se quedó con la franja de Gaza. ¿Sale? Cuando Israel se queda con todo este territorio, todos los árabes que vivían ahí fueron desplazados. Millones de personas tuvieron que huir a otras regiones. En árabe se le conoce como la gran catástrofe. ¿Y España es su país favorito para emigrar? Exactamente. Entonces, gana esta guerra a Israel, se apropia de gran parte de lo que era el territorio palestino y de una parte de la ciudad de Jerusalén. Cisjordania se queda como territorio palestino. Egipto, que también nomás andaba ahí echando desmadre, se queda con la franja de Gaza y cerca de un millón de personas musulmanas fueron desplazadas y en árabe se conoce como la gran catástrofe. De ese un millón de personas que fueron desplazadas de territorio palestino hay una descendencia de más de 40 millones. Entonces, está cabroncísimo todo lo que este conflicto provocó. Un millón de personas. Después de esto ocurrió el conflicto por el canal de Suez, otra zona por ahí de Egipto. La guerra de los seis días y otros conflictos que tuvieron lugar en las décadas siguientes hasta que Egipto dijo, ¿saben qué? Ya, paz y amor y firmó un tratado de paz en el 79, dejando el conflicto solo entre Palestina que comprende Cisjordania, Gaza y una parte de Jerusalén e Israel que comprende también una parte de Jerusalén y todo lo que era parte de Palestina. Vamos a ver una imagen, güey, vamos a ver una imagen para que vean la situación geográfica, yo sé que esto puede ser confuso, pero con esta imagen sé que lo van a tener un poquito más claro y aquí podemos ver en la imagen que estamos viendo justamente ahorita, ahí está la franja de Gaza, güey, que pertenecía a Egipto, aquí está el territorio de Israel que agarró una parte de Jerusalén y parte toda esta parte que era pues Palestina y aquí vemos Cisjordania que eso sigue siendo parte de este de Palestina. Ahora, vamos a ver otra imagen de cerquita van a poder ver la división geográfica en Jerusalén, güey, esta línea puntiaguda de aquí para acá, güey, de aquí hacia la izquierda es Israel pero de aquí hacia la derecha es Cisjordania. Entonces, Jerusalén se encuentra dividida entre dos naciones diferentes. Ok, ajá. ¿No? Entonces, con esto nos queda un poquito de más claro cómo está actualmente la división geográfica en la zona después de todos estos conflictos. Ya. ¿Sale? La población de Israel creció y establecieron asentamientos fuera de Israel. Ya no cabían, güey, y se pasaron a territorio de Cisjordania, güey, a sentarse, a poner sus casas, güey. Entonces, este, estos asentamientos son un dolor de huevos, güey, porque los palestinos no los quieren, obviamente. Aquí surge la figura de Yasser Arafat, que lidera la Organización para la Liberación de Palestina, organización cuyo fin era darle en la madre a Israel a toda costa, güey. acomodiera el lugar, güey. Incluso asesinar atletas. ¿Se acuerdan lo que les dije en el inicio? Sí, sí, sí. De que secuestraron y asesinaron unos atletas en los Juegos Olímpicos de Munich. Sí. Pues fue orquestado por esta organización cuyo líder es Yasser Arafat, güey. En 1993 y con Bill Clinton, güey, de testigo, se acordó la paz nuevamente, pero solo con motivos políticos. La región es una bomba, güey, que cada vez estalla de vez en cuando, pero que nunca ha estallado por completo, güey, y aún está esperando estallar. Esperando un pretexto, güey. Y en el 2017 Donald Trump les dio uno. Reconociendo la ciudad de Jerusalén como capital del Estado israelí. Sí. Lo que detonó una ola de violencia y ataques que duraron semanas. Obviamente todos los musulmanes dijeron ¡Claro que no, güey! Parte de Jerusalén es nuestra. ¿Cómo vas a proclamar Jerusalén como la capital del Estado de Israel si Israel ya tiene su pinche capital que este la vi? Ay, no, ya, qué flojera me da su pelea, amigos, en serio. Entonces... Esto es como una relación bien tóxica, ¿no? Pero toxiquísima, toxiquísima, güey. Es un pedo también bien machista. Pues, pues, sea lo que sea, ya me dio flojera, güey. Ya, 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 ya te deja estar jodiendo. Quédate con tu pedazo y déjame vivir. No, tú dime con quién te vas a quedar. Quiero ver si tengo pedos contigo o no. Ay, por Dios, Ismael. No se quiso comer el pollo el otro día y ya desde ahí tenemos pedos, güey. Pues esta relación entre Palestina... Yo esmejándome cocinar para que no se coma la comida. Esta relación entre Palestina e Israel es más tóxica que la del Isma con la Paquita. Sí se los pongo. Facilito, güey. A ver, ¿quién vas a ser tú? desde ahorita. Yo es Donald Trump. No, este... Para saber, para saber si le abrimos la puerta o no. Yo soy semita. No soy anti, soy semita. Ah, bueno, entonces... Una semita de las de pueblo. Soy semita. Ya casi es semita. Entonces, amigos, lo cierto es que es un conflicto que se remonta hace miles de años y que está lejos de terminar. Un conflicto que involucra a una fuerza militar impresionante, armas de destrucción masiva, las mayores potencias mundiales. Un conflicto en que hacer cumplir la palabra de Dios ha llevado a callar a miles de inocentes. Sí. Un conflicto inspirado por un libro en países en los que sus habitantes jamás tuvieron la oportunidad de leer uno. Un país forjado por un sueño que le ha quitado ciertamente la oportunidad de soñar a miles. Parece que el único villano en esta historia es nuestra estúpida concepción de aquel a quien todos rezan. Y podemos llamarle Alá, Yahvé o Dios. Y cuando Dios se personifica y se percibe como un ser dictatorial al que hay que obedecer, parece que lo único que no se espera es guerra, desolación y muerte. La verdad es que, o sea, ya lo decía la Biblia, esa zona iba a ser conflictiva por la eternidad. Pues dicen que la batalla final entre el bien y el mal y el armagedón y el apocalipsis va a ser así. Imagínate que un día digan, no, sí, wey, amor y paz, hermanos. Y de repente empiezan a ver los jinetes, wey, bajando. Las trompetas, wey. No, mami. Les volvamos así, no, wey, síguete peleando. Fíjate que una opinión muy personal que no está basada en nada más que en mi cabeza, ¿verdad? Ya lo había comentado yo una vez, pero yo pienso, ¿verdad? No sé si las demás personas piensan lo mismo cuando se van a dormir como yo, pero yo pienso que Dios, o sea, bueno, más bien en este caso que Jesucristo pues era alguien como tú, wey, como yo, o sea, que no era tan fantástico. a lo mejor tu abuelita tiene razón, wey, si traes creencias judías. Sí, puede ser, puede ser, no sé, pero... Sí, porque eso es lo que dicen ellos. Ajá. Es parte de lo que dicen. Porque yo digo que Jesucristo era una persona que tenía una filosofía de vida y que hubo una persona que se fanatizó con su filosofía. Entonces... O doce personas que se fanatizaron con su filosofía. Pues con una tienes, ya ves, con una tienes para que las demás se vayan, pero hubo una persona quien dijo, no manches, wey, me inspiras, tus palabras me son muy sabias, encuentro el sentido de la vida con lo que tú dices. Y entonces se puso a hablar sobre, miren, sigan este wey, mira, sí sabe. Y así fue como muchas otras personas dijeron, pues vamos a hacerle caso. Ahora, una vez lo platiqué y me dijeron, oye, ¿qué onda con los milagros? ¿Qué curó la lepra? ¿Qué curó todas estas cosas? Te digo que yo pues a veces me pongo en mi modo marihuana. Pero ya hemos escuchado en otros capítulos acerca del uso de la conciencia. Cuando tú logras llegar a cierto nivel de conciencia, tu mente se libera para tener pues ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿quién dice que a lo mejor Jesucristo tenía una buena filosofía de vida, tenía un nivel de conciencia alto y pudo hacer las cosas que hizo? Ahora, también acuérdense que hay teléfono descompuesto, ¿verdad? Cuando yo era niña, yo creía que mi tío hacía magia y yo tenía ocho años, wey, y mi tío apareció una moneda por la boca haciendo una ilusión y entonces, cuando yo crecí, yo decía que mi tío hacía magia porque eso era lo que mis ojos habían visto. entonces, para mí, que Jesucristo realmente fue una persona muy sabia de su tiempo, quien tenía una buena filosofía que a lo mejor se acataba a ciertas cosas morales y todo esto y hizo bien, lo siguieron, hizo bien, pero ya lo que no está bien es este fanatismo de defender a alguien que, wey, ni siquiera topaste en tu vida. Para mí, Dios siempre ha sido la energía, como, hay una conexión universal en la que todas las cosas están conectadas, en las que estos micrófonos que estamos utilizando vinieron de otra cosa que se transformó y así sucesivamente, entonces, yo creo que hay una conexión universal entre todo y a esa mágica conexión y ese equilibrio universal, para mí, eso es Dios. La cuestión de esto es gente que personifica a Dios como alguien a quien hay que obedecer y si no le haces caso, te va a ir mal, te vas a ir al infierno, ¿me entiendes? Entonces, espero que este episodio haya ayudado para entender el conflicto que existe desde hace miles de años y que sigue existiendo y que va a seguir existiendo entre estas naciones y que tiene repercusiones a nivel mundial. Y en el crecimiento poblacional, en su calidad de vida, en su educación, en su cultura y aún así hay turistas y habemos turistas que queremos ir al Muro de los Lamentos, a Jordania, ¿cómo se llama? ¿Está en Jerusalén? ¿Cómo se llama? Petra, en Jordania. O sea, lugares con tantísima historia que es la neta, Jordania no la destruyeron porque estaba bien escondida. Otro pedo, ahí entran también los que son los gitanos. Ajá. También es un pueblo bien problemático y con muchos problemas, pero todos vienen de ahí. yo lo veo que están entre más tarde en explotar la bomba es como una guerra fría, güey. Se están armando y armando y armando. Eso es justamente lo que está pasando, güey. Y es de ahí donde viene la preocupación por parte de los Estados Unidos y de la ONU y de otras naciones de que Israel ya tiene su arsenal listo y preparado para cuando por fin explote la guerra y entren a participar otras naciones. Mucha gente piensa que la tercera guerra mundial posiblemente entre Rusia, Ucrania y todo esto, pero ojo, yo creo que de haber un conflicto mundial como el de 1939, la Segunda Guerra Mundial va a ser en esa zona. Espero me equivoque. Nos vemos. Y Alemania va a perder otra vez si le entra. Nos vemos en el próximo episodio, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como ArrobaUnaHistoria antes de dormir. Y a ti, Paquita, ¿dónde siguen ahí la gente y todo el show? Ari Paquita, en todos lados. Isma Saavedra, en todos lados. Y el Rayo de Tesla, Y el Rayo de Tesla también. Rayo de Tesla. Y los misterios. Hasta la próxima. Los misterios, pego. Conociendo MX también. Kenny RC. Ahí está, a todos. Bye bye. Chao. Adiós. Ey, espera. ¿A dónde crees que vas? Si este video te gustó, dale pulgar arriba. No te olvides de dejarnos tus comentarios aquí abajo. Y suscríbete a este canal. Y recuerda, nos vemos en la próxima historia antes de dormir. Si es que puedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!